Bienvenido gente a otro vídeo más de la sección del canal Rescatando Clásicos. Hace tiempo que no le dedicábamos un reportaje a esta sección, así que ya era hora de solucionarlo trayendo el repaso a un clásico de los años 90 de SEGA. Dicho lo cual, ¡vamos al leo! Desarrollado por el entonces recién fundado Estudio Treasure, formado por creativos que se fueron de Konami para crear su propia desarrolladora en 1992, Gunstar Heroes aparecería en la consola de SEGA Mega Drive un año después, en 1993, convirtiéndose en el primer videojuego del estudio y en uno de los títulos más destacados de la sobremesa de 16 bytes de SEGA. La historia del juego nos cuenta los hechos ocurridos en el planeta G9, donde el robot conocido como Golden Silver, un androide invasor del espacio profundo, llevó al planeta para absorber toda su energía y acabar con la vida del mismo. Ante la amenaza de la destrucción global, el Dr. White hizo frente al androide, consiguiendo arrebatarle al robot 4 gemas místicas que eran su fuente de poder, dejándolo inactivo y encerrándolo posteriormente en una de las lulas del planeta. Pocos años más tarde, una nueva amenaza surgiría con la aparición del Coronel Rep, un dictador que iba detrás de aquellas 4 gemas místicas de poder, con el objetivo de tomar el control del planeta por la fuerza e imponer su dominio de terror. Conociendo que la familia Gunstar sabía la ubicación de las gemas y de Golden Silver, el Coronel secuestra a uno de los hermanos Gunstar, Green, poniéndole un dispositivo de control mental y obligando al muchacho a ayudarle en su malvado plan. Es en este punto cuando la familia Gunstar decide ponerse manos en la obra para meter al Coronel y salvar a Green. Para ello, el jugador podrá tomar el control de uno de los hermanos Gunstar, Blue o Red, y aventurarse en la misión de salvar al mundo y a su familia. La historia que nos presentaba este Gunstar Heroes variaba dependiendo de si nos fijábamos en la versión japonesa del mismo o en la adaptación que apañaría el estudio para su comercialización en Occidente, variando significativamente varios elementos de la historia de fondo. El título presentaba una jugabilidad centrada en la acción con ciertos elementos plataformeros de avance generalmente horizontal pero también vertical, donde nuestros protagonistas debían recorrer multitud de escenarios repletos de enemigos a los que eliminar. Los personajes contaban con unas pistolas de energía muy peculiares, las cuales nos permitían combinar dos tipos de munición de entre cuatro tipos diferentes, cada una con sus particulares características, resultando en hasta 14 combinaciones diferentes de munición que nos aportaban distintas formas de afrontar el avance por los escenarios. Cada una de estas municiones nos las podíamos encontrar en puntos muy concretos de los escenarios, soltabas generalmente por una suerte de robots voladores que además podían soltar también una suerte de esferas para recuperar la salud. Los disparos podían realizarse en movimiento colgado de diferentes objetos, saltando, etc, etc, con un total de hasta 8 direcciones de disparo. Además, también contábamos con tres movimientos de ataque cuerpo a cuerpo, la patada con salto, la patada deslizante y el agarre, que nos permitían lanzar enemigos menores contra objetos u otros enemigos. La interza de pantalla era bastante limpia, presentando una banda de colores en la parte superior de la misma, representando la patada de cada personaje, la puntuación obtenida, la combinación de munición escogida y la cantidad de vida de cada jugador, que en este caso se representaba de manera numérica. Cluster Heroes ofreció una gran cantidad de escenarios de muy diversa índole, todos repletos de enemigos a derrotar y de diversos obstáculos plataformeros que superar. El elemento más desafiante del título eran los jefes finales que coronaban cada una de las distintas fases, aportando enemigos finales diversos, con mecánicas y patrones de ataque bastante curiosos y divertidos. Por otro lado, algunos de los escenarios del juego ofrecían mecánicas jugables únicas y muy originales, como el uso de determinados vehículos, naves espaciales o incluso la introducción de una suerte de juego de la OCA, lanzando en el proceso un dado para poder avanzar por las casillas en las que cada una representaba un tipo diferente de desafío. Cabe destacar que al jugador se le permitía elegir el orden en el que afrontar las cuatro primeras fases, sin imponer una manera preestablecida, como era más normal en los videojuegos arcade de aquellos años. Como curiosidad, Cluster Heroes fue porteado poco después en la portátil de SEGA por aquellos años, la Game Gear. Dicho port fue adaptado por el también estudio japonés M2, y no por Treasure. Esta adaptación sufrió numerosos recortes con respecto a su versión original de Mega Drive. De entrada, se tuvo que adaptar el apartamo gráfico, reduciendo la resolución y eliminando varios efectos visuales. Además de eliminar también el modo multijugador original y la sección de historia relativa al juego de alzar con el dado. Por otra parte, y para llamar la atención del público que ya había jugado al título original de Mega Drive, se introdujeron varias secciones y funciones jugables nuevas a este port de Game Gear, como un nuevo nivel utilizando una mochila de propulsión o la posibilidad de utilizar nuevos vehículos. En el año 2004, SEGA lanzaría también en Japón una revisión del título para PC, mejorando el rendimiento del título y ajustando ciertos elementos gráficos, pero sin ningún añadido jugable nuevo. Dos años más tarde, en el 2006, de nuevo se relanzaría el título, pero en esta ocasión se haría como parte de unos recopilatorios conocidos como SEGA AGES, destinados a la consola de PlayStation 2. Esta revisión, que vendría acompañada además de dos títulos más de Treasure, como eran Dynamite Headed y Alien Soldier, ofrecería un convenio de todas las versiones de Cruel Star Heroes lanzadas en los diferentes mercados, incluyendo los diferentes ports, como el de Game Gear, y las distintas versiones regionales de estos, además de bastante material informativo y débito y varios manuales digitales. SEGA y Treasure aunarían otra vez fuerzas para que Gunstar Heroes recibiese una secuela en condiciones en el año 2005, destinada para la consola portátil de entonces de Nintendo, la Game Boy Advance. Esta secuela directa se bautizaría con el nombre de Gunstar Super Heroes, y se presentaría una historia que sería la continuación de la versión japonesa del título original de Mega Drive. En esta nueva aventura, ambientando a cientos de ellos en el futuro, encarnamos unos soldados pertenecientes a la organización conocida como el Tercer Ojo, la cual investiga el intento de resucitar al antiguo robot Condensilver por parte de los mismos supervivientes del Imperio, que buscan restaurar la gloria perdida antaño y recuperar su poder militar. El título llevaría a un nuevo nivel la jugabilidad del Gunstar Heroes original, introduciendo unos controles mucho más ágiles, mecánicas de combate nuevas y acción más rápida. Gunstar Super Heroes fue un digno sucesor de su primera entrega, permitiendo a los fans de la saga disfrutar de una nueva aventura con sabor a clásico. Para terminar, el Gunstar Heroes original se convirtió en un clásico no solo de la plataforma de Sega Mega Drive, sino también del género Run and Gun, gracias a su increíble jugabilidad para su tiempo, a lo atípico de su mezcolanza de escenarios y al adictivo de su propuesta. Y hasta aquí gente, este pequeño vídeo repasando una de las joyas del catálogo de la mítica Sega Mega Drive. Antes de terminar, os lanzamos como siempre el Wanted. ¿Habéis jugado hasta ahora de Treasure? ¿Alguno de vosotros guarda en su colección esta joya de antaño? Esperamos vuestras respuestas en la caja de comentarios. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Además, podéis apoyar el canal haciéndoos miembros o aportando algún donativo a través de la pestañita del banner de nuestra portada. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse gente! ¡Gracias!